Bendito sea Señor, quien ha diestrado mis manos, para ganarme el sustento, para ayudar a mis hermanos. Él es mi eterno consuelo, y también mi Salvador, en Él pongo mi esperanza como Padre protector. Disipa a mis enemigos, los llena de turbación, sacándome del abismo y de la tribulación. Señor, salvaste a David, y a los reyes da salud, dale a todos nuestros hijos paz, concordia y rectitud. Feliz el que no tiene hambre, ni sufre ningún dolor, felices todos los pueblos, cuyo Dios es el Señor. Gracias. 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 Gracias.